Gracias. 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 Después de haberse quejado de la ausencia de encuentro amoroso en su vida, acabó por plantearse la cuestión del cuerpo, del tener un cuerpo, y eso de tal forma que las dos problemáticas me parecieron ligadas. En el siglo XIX, el escritor francés Stendhal escribió un tratado titulado Del amor. Él estudia la posibilidad de enamorarse y Stendhal muestra que se produce en el sujeto que se está enamorando una especie de cristalización de la energía amorosa, hoy diríamos, de la libido, la cual se fija sobre rasgos físicos del objeto abado y, sobre todo, rasgos del rostro. Y, según Stendhal, esto determina el proceso del enamoramiento y de la elección del objeto. Me parece una condición de enamoramiento más bien masculino, pero para Stendhal es así. Y esta cristalización es una modalidad de lo que, en el siglo XX, el filósofo francés Roland Barthes, no sé cómo se pronuncia así, Roland Barthes, llama el trabajo amoroso. Evoca las famosas nociones freudianas como el trabajo del duelo o incluso el trabajo del sueño. Pero este sintagma, el trabajo amoroso, lo encontramos en la introducción de su obra, de su obra, fragmentos de un discurso amoroso. Esto no es mi texto. Es el texto de otro. Cristalizar su libido sobre uno o varios rasgos físicos de la pareja, esto necesita la presencia de los cuerpos en cada uno de la pareja. Eso es, por ejemplo, lo que falta en los portales, las páginas web, los sitios, se dice, de internet, de citas por internet. Por lo menos al principio de una relación virtual, se hace un amplio conocimiento, pero a pesar de las fotos y de los videos que muestran la imagen del cuerpo, no está la presencia real de los cuerpos. Por supuesto, esta dimensión va a ocurrir, pero más tarde. De ahí la cantidad bastante importante de fracasos de este tipo de encuentros, el día, por ejemplo, en que deciden ir juntos a tomar un café. Eso es también lo que falta, pero por otras razones, a los sujetos para los cuales el hecho de tener un cuerpo supone un problema. Esos sujetos los encontramos en la práctica de nuestra clínica. Incluso hay algunos que sufren mucho, puesto que no tienen cuerpo en el plano psíquico, es decir, no tienen cuerpo más allá del organismo en el sentido fisiológico. Y para ellos, tener un cuerpo es problemático, ya que ser sujeto es ya problemático. Y como consecuencia de eso, el encuentro amoroso también plantea problemas. Es el caso, por ejemplo, de ciertos psicóticos y autistas que pude encontrar en mi consulta. De modo que voy a hablarles de un autista que conocí y seguí cuando él era ya adulto. Fue un recorrido analítico de larga duración que no excluyó otras modalidades de tratamiento para ayudarle. En aquella ocasión, me pregunté sobre su posibilidad de enamorarse, ya que él mismo evocó esta cuestión conmigo al inicio de nuestro encuentro. Muy rápidamente, otra cuestión correlativa se planteó respecto a este paciente, que es tener un cuerpo. Fue una pregunta que desembocó en otra más general, que es lo más vivo en la cura analítica. Ya que lo que nos interesa en el encuentro amoroso es el cuerpo vivo. Y también nos interesa en la transferencia, ya que es una forma de amor. Según Freud, la transferencia es como un laboratorio del amor. El cuerpo y lo vivo están ligados incluso en la experiencia analítica que tiene que ver con el amor mediante la relación transferencial. De forma general, esta pregunta de lo vivo es válida para cualquier persona enfrentada al discurso analítico, el psicótico tratado en institución o en una consulta privada, el neurótico, incluso el futuro analista que está concluyendo su cura, etc. A todo analizante le concierne lo vivo. Es pues una cuestión que va más allá de las distinciones clínicas. Mi axioma es el siguiente. Como en el amor no hay psicoanálisis vivo sin tener en cuenta los cuerpos en presencia real. El del analizante y el del analista. Esto ya lleva consigo una consecuencia. No hay análisis por mail o por Skype con pago por tarjeta bancaria. Esto no funcionará del lado del viviente de lo vivo. Este axioma sobre lo vivo hay que mostrarlo. Y antes de mostrarlo con un caso preciso, voy a demostrarlo con unas nociones teóricas un poco difíciles. Ustedes van a sufrir, pero necesarias, y voy a intentar desarrollar estas nociones de manera simple y en relación con la clínica. Para aprender la presencia de los cuerpos en el análisis, me he interesado en lo que en 1973 Lacan le llamó, cito, el misterio del cuerpo hablante. Esta noción muy peculiar de cuerpo hablante, que vamos a explorar, es muy útil para trabajar con los sujetos para los cuales tener un cuerpo resulta problemático. Con esta noción, podemos ver que mi propósito se inscribe en la estela del reciente Congreso de la MP, celebrado en Brasil la primera vera pasada, sobre el cuerpo hablante. A decir la verdad, la noción de cuerpo hablante me ha planteado un desafío intelectual personal. No sé cómo fue esto para ustedes, pero fue un lío para mí, verdaderamente, un lío. Esta cuestión me pareció un follón. Cuanto más se hablaba, más me informaba, más leía, más cosas aprendía, menos sabía de lo que era, de lo que se trataba con este asunto de cuerpo hablante. Sin embargo, ha habido preciosas enseñanzas de gran calidad en nuestro campo freudiano. Estoy pensando en los textos de orientación de Jacques Alain Miller, para el Congreso. También pienso en el libro de Eric Laurent, el reverso de la biopolítica, que ustedes pueden comprar aquí. Y, finalmente, encontré mi solución. Me pareció que, para apropiarse mentalmente de esta noción, cada uno tiene que construir, deducir o producir su propia elaboración del cuerpo hablante. A partir de su propia cura, y también de su propia práctica, que va a dar un poco de carne a todo esto. Así pues, voy a ofrecerles mi itinerario personal, mi recorrido y conceptual, personal y conceptual, respecto a esta noción. Todo esto viene de una conversación con Pierre D'Aveau, un parecino que es el esposo de Lord D'Aveau. Un día me dijo, sabes, Patrick, si tú quieres entender algo, hay que deducirlo de tu propia cura y de tu propia práctica. Si no, va a ser un follón teórico. Ante todo, en mi trayecto personal, había que deshacer falsas evidencias, lo que no es un cuerpo hablante. Jacques Alain Miller lo subrayó en su texto de orientación. Un cuerpo hablante, por ejemplo, no es un organismo dotado de la capacidad cognitiva de hablar. Para nada. Esto parece una evidencia, pero yo me equivoqué, me extravíe en esa idea, cuando hace tiempo hice los estudios de medicina. O todavía de forma más sutil, no es el cuerpo que un sujeto puede apropiarse, en tanto que dicho sujeto habitaría subjetivamente este cuerpo. El cuerpo hablante no es el cuerpo que permite decir, tengo un cuerpo. Esta noción es difícil de explicitar porque justamente, por definición, se trata de un lugar, de una zona de misterio, como lo indica la formulación de Lacan que evocaba anteriormente el misterio del cuerpo hablante. Y este sintagma proviene, en efecto, de una lección del seminario 20 aún de Lacan, estamos en octubre de 1973, cuando Lacan emite así su formulación. Lo real, dice Lacan, es el misterio del cuerpo hablante, virgula, es el misterio del inconsciente. Punto. ¿Cómo hay que entender esto? Una observación se impone rápidamente sobre la noción de misterio. ¿En qué consiste este misterio? Porque hay varios modos de misterio. Hay el misterio como enigma a resolver, el cual supone una investigación policial, por ejemplo. Hay el misterio en el sentido antiguo, que exigía una iniciación. Hay el misterio del dogma católico, como la encarnación de Dios, que se hace hombre por el Hijo, o bien el de la Santa Trinidad. Misterio imposible de comprender desde el sentido común y que pide ser acogido como tal a partir de un acto de fe. Bueno, ninguno de esos tres misterios conviene al psicoanálisis, tratándose del misterio del cuerpo hablante como el del inconsciente. Es un misterio muy misterioso, incluso en su definición. En esta frase de 73, lo notemos, también Lacan habla del inconsciente como correlativo del cuerpo hablante. Pero, como lo subraya Jacques-Alain Miller, ya no es el mismo inconsciente que el inconsciente freudiano clásico. Aquí se trata del inconsciente llamado real, es decir, aquel que nunca está absorbido por la revelación de un saber, aquel que se burla de la verdad, de lo verdadero, de lo falso, etc. Y un inconsciente que no se puede revelar, que no se puede representar, ni tampoco pensar en nuestro psiquismo, se queda definitivamente misterioso. Eso es el inconsciente real con su misterio. Ahora bien, en su frase, Lacan hace equivaler este inconsciente real con el cuerpo hablante. El real del primero es el real del segundo. Lo mismo real con el mismo misterio. Tampoco el cuerpo hablante se puede revelar, ni por la imagen, ni por cualquier representación mental o significante. Él también es un real definitivo no representable, de tal forma que él también se queda como misterio definitivo para nuestra capacidad de representación. Sin embargo, el psicoanálisis, al contrario de la psicoterapia, se interesa a lo real, a lo que no se puede captar. Ni con el desvelar, ni con la iniciación, ni con el razonamiento, ni con el conocimiento de sí mismo, ni con la sabiduría, ni con la creencia. Por ejemplo, la introspección psicológica no podrá hacer nada jamás con esta noción. La parte real y misteriosa del cuerpo, eso es el cuerpo hablante que le interesa al analista. Aquí podemos subrayar que lo real lacaniano respecto al cuerpo no es para nada lo real naturalista que remite al organismo y a los órganos. Sin embargo, y eso constituye el misterio del asunto, es aquel cuerpo hablante que permite sentirse vivo en los seres hablantes. Aquí también vemos que la biología lacaniana no es la biología de las células. Pues bien, para acabar con el comentario de la frase de Lacan, observamos que el real que se infiltra en vuestro inconsciente, que lo organiza, es el mismo que el que agita vuestro cuerpo y el mío. Hay una forma de equivalencia total entre el cuerpo y el inconsciente respecto a lo real de los ambos. Eso disuelve la frontera conceptual entre los dos, entre el inconsciente y el cuerpo. No diré más respecto al misterio irreducible de lo real que está en juego en lo vivo. Ahora, abordemos la cuestión del cuerpo tal como se presenta de forma concreta y clínica en la experiencia clínica, analítica. Perdón. ¿Cuál es el cuerpo hablante? ¿Cómo se manifiesta en mi cura, en la cura de mis analizantes? Inmediatamente esta pregunta supone que separemos esta cuestión en dos categorías distintas. ¿El cuerpo del sujeto es una cosa? ¿El cuerpo hablante que remite al ser hablante, a lo que Lacan llama el parlettre en francés, es otra cosa? ¿De qué forma he transitado personalmente a través de estas nociones complejas con las cuales yo mismo me he perdido? Para empezar, he deshecho ecuaciones que creía infalibles durante mis estudios de medicina. Más concretamente, las certezas del todo biológico vacilaron con el contacto de pacientes esquizofrénicos durante mi internado en psiquiatría. Y la misma sorpresa me llevé con los sujetos histéricos. Los desórdenes del cuerpo tampoco están relacionados con lesiones del organismo. Esta época fue la primera etapa de un joven psiquiatra. Desde entonces, el problema quedó planteado que es ese cuerpo que no es el organismo. A continuación, mi propia cura analítica y mi interés por el psicoanálisis me llevaron a una segunda etapa. Llegué al cuerpo otorgado como imagen por el estadio del espejo. Se trata del cuerpo de la forma, un cuerpo equivalente a la esfera imaginaria, al cuerpo burbuja, al cuerpo bolsa, un cuerpo saco, etc. Esto le convenía a mi entendimiento máximo cuando allí se trataba del primer paradigma lacaniano del cuerpo que empezaba a estudiar en esa época. Un breve recordatorio en esta versión. El hombrecito, el hombrecito, aquel que Lacan llamaba el infans en latín. El hombrecito se identifica mediante el estadio del espejo a una imagen corporal que reúne, por fin, de forma coherente, los trozos esparcidos de un cuerpo primitivo desperdigado sin duda a causa de las pulsiones parciales que tienen tendencia a cortar en trozos la representación mental del cuerpo y a dispersarlo lo que encontramos, por ejemplo, en la patología de los esquizofrénicos. Esta imagen, así reunida, conferida por el espejo, es también un polo identificatorio. Un niño puede ahí construir su yo unificado en la medida en que esta imagen sirve de matriz al yo ideal primitivo. Con lo cual, el niño lo tiene todo para sentir júbilo con este sentimiento de unificación del yo y del cuerpo. Pero este cuerpo unificado por la imagen tiene un precio. Hay algo que se pierde. Lo que se pierde es justamente lo vivo. A una imagen le falta lo vivo. En los términos de la biología lacaniana, este vivo perdido se presenta como un goce del viviente que es sustraído. Y en sus esquemas, Lacan llamó esta pérdida con una letra griega menos fi. Ven rápidamente el problema. Es una oposición contradictoria entre lo vivo y el cuerpo. Es difícil, pues, afirmar que el cuerpo es lo que hay de más vivo. En fin, y me detendré aquí con este comentario, para sostener esta imagen amputada de la vida, el espejo no es suficiente. El hombre pequeño irá a buscar otra cosa en otro lugar. Con el propósito de reintroducir lo vivo, él saca del otro hablante con O mayúscula, la madre, que sea la madre, el padre u otros adultos, un elemento simbólico que le servirá de ideal del yo. Es una necesidad para mantener una erección de viviente, justamente ahí donde lo vivo se perdió con el estadio del espejo. Una pregunta. Este goce perdido con el espejo, ¿a dónde se ha ido? Pues bien, este goce ha ido a alojarse en otro cuerpo, en el de un pequeño semejante que éste no es una simple imagen, sino que está muy viviente. De tal forma que nuestro pequeño sujeto privado de goce podrá envidiar a placer este semejante en un diluvio de rivalidad agresiva. El estadio del espejo es la raíz especular de la agresividad correlativa del tener un cuerpo especular. Especular, ya que viene del espejo. Esta versión psicoanalítica del cuerpo especular hoy no es inútil, ya que la encontramos en la clínica. Tomó como ejemplo esta chica joven que cuando va por la calle tiene que sostenerse de su reflejo en los escaparates de las tiendas, pero con una única excepción, cuando su hermana se pasea con Elia. Fuera de esos apoyos en el espejo, Elia siente su cuerpo vacilar y se pregunta si no se va a marear. Evidentemente, lo que a Elia le falta es la posibilidad de extraer de lo simbólico los ingredientes constitutivos de su ideal del yo que le permitiría sostener una erección de viviente frente a una imagen desvitalizada por definición. Se deduce que tiene permanentemente que aparejarse con dispositivos especulares de apoyo, la hermana, los escaparates, que le aseguran en todo momento que su cuerpo está ahí. Esto es lo que les quería decir sobre el cuerpo especular conferido por el estadio del espejo. En el transcurso de mi experiencia analítica personal, he progresado, felizmente, he progresado hacia otra etapa, esta vez gracias al segundo paradigma de Lacan, el cuerpo otorgado por lo simbólico. Esto también es una versión muy útil para comprender ciertos elementos clínicos actuales. Entonces, les propondré una viñeta clínica, una ilustración también. Ahí, el pequeño hombre ya no está representado por su imagen. Esa vez, por la mediación del universo simbólico, debido al lenguaje, el infanz llega a ser un sujeto, un sujeto en el sentido lacaniano del término. Es decir, un sujeto representado por un significante, por otro significante, y así marcado por la división y la falta, automáticamente inducidas por el significante. ¿Qué resulta de todo esto? El universo significante entrega un cuerpo al pequeño sujeto, pero es un cuerpo también marcado por esta división, de modo que también hay ahí una pérdida de lo vivo. La operación es verdaderamente mortificante. El registro simbólico otorga al sujeto lo que Lacan prefiere llamar en inglés un corpse, en referencia al cadáver en inglés. El goce que produce lo vivo, abandona el cuerpo a causa del significante que lo borra, que lo desvitaliza. Este cuerpo es el mismo casi significante. Lacan hace una precisión al respecto en un texto de 1970, Radiofonía, publicado en el libro Los otros escritos. El cuerpo, dice Lacan, es primero lo que puede llevar la marca propia que lo ordena en una serie de significantes. Lacan lo dice claramente, este cuerpo forma parte de una serie de significantes, lo que significa que su esencia es significante. Y la alegoría perfecta de un tal cuerpo es la antigua sepultura, donde el difunto, más exactamente su esqueleto, está rodeado de sus joyas, de sus armas, de su vagilia, etc. Y ese sería, alegóricamente hablando, el estatuto del cuerpo, después de su invasión por el significante, después, como dice Lacan, de la incorporación del significante, la serie de los huesos. No es muy vivo como concepción, ¿no? Pues bien, de este cuerpo también encontramos trazos en la clínica. Una viñeta. Un analizante adulto sueña que se pasea por una zona desierta, donde está completamente solo, no hay ninguna sombra de ser viviente. De repente, en un camino, tropieza en un surco y cae sobre un pequeño cadáver, putrefacto y sin sepultura, en el sueño. Descubre luego, con estupor y temblores, que esta carroña olvidada es finalmente su propio cadáver, los restos del cuerpo que él tenía en su infancia. Por supuesto, esto le despierta. Es una pesadilla. Tenemos aquí un eco de lo que es la corxificación del viviente, de lo vivo. Una desvitalización del cuerpo, materializada aquí en la imagen de la pesadilla, bajo la forma de una carroña. Sin duda, la desvitalización del cuerpo aquí procede de la pérdida de goce, inducida por el proceso significante de la misma cura. Y en efecto, a lo largo de la cura, formalizar las ficciones de su propia historia, ha despertado, de forma paroxística, el efecto de lo simbólico en este analizante, la mortificación. Está, vamos a decir, está la razón estructural de esa pesadilla. Pero, por otra parte, en el plano imaginario, tratándose del guión de la pesadilla, dicho sueño le remite a su historia infantil. En efecto, de muy pequeño, el niño estuvo a punto de morir de una grave enfermedad, con una madre llevando ya el luto antes de que él se muriera, etc. Eso es la incidencia clínica del cuerpo significante. Al mismo tiempo, y eso es una paradoja, este cuerpo mortificado, marcado por el significante, permite al sujeto una entrada en la vida de relación. Incluso es una condición. Si no hay aquel cuerpo, no hay vida de relación. De eso sabemos algo con el autista. Vale, ahí está, en cuanto al cuerpo simbólico. Eso fue, pues, durante largos años, mi doble concepción del cuerpo. Un cuerpo otorgado por la imagen especular y el otro conferido por el significante. Y en los dos casos, constatamos que todo o parte de lo vivo se pierde. Ciertamente, los mecanismos compensatorios existen, pero son parciales. Por ejemplo, con los objetos A, los objetos llamados más de goce por Lacan, los que gratifican la vida del sujeto. Es compensatorio. Pero no podemos decir que este tipo de reintroducción del goce siempre traiga lo vivo al sujeto. A veces ocurre lo contrario. Con el objeto A, las adicciones y tal. Así pues, esta doble concepción del cuerpo relanza mi pregunta del día. Una pregunta todavía no resuelta. ¿Por qué hay que pasar por el cuerpo para tener una práctica viva del psicoanálisis, así como para tener la posibilidad del amor? Y sobre todo, ¿de qué cuerpo vivo estamos hablando si no se trata de las dos ocurrencias muy poco vivientes que acabamos de examinar? Estas dos nociones del cuerpo me satisficieron durante mucho tiempo hasta que me desperté. Sin duda, a causa de mi análisis, pero también por dos encuentros, dos aliasgos, dos descubrimientos en la enseñanza de Lacan. dos encuentros teóricos que me han intrigado y han perturbado mi saber adquirido y tranquilo. El primer aliasgo. En el Seminario 20 de 73 aún, Lacan dice que el cuerpo se vuelve vivo porque él se goza. y además, ¡qué sorpresa! Él se goza a partir del significante. Sorpresa por mi parte, también para vosotros, lo desea. Ya no se trata del cuerpo de la sepultura, hecho cadaver por la acción del significante. El significante. Aquí, el significante permite al cuerpo que goce y que viva o, por lo menos, que se sienta vivo. Una pregunta. ¿Habría, pues, significantes que desvitalizan y otros que vitalizan? ¿En este último caso se trata del mismo cuerpo que el que acabamos de describir? El segundo aliasgo teórico fue más difícil para mí. En un texto de Lacan de 1975, Joyce, el síntoma, se puede leer en otros escritos, podemos leer algo que me intrigó. En su forma primitiva, el hombre de base, como se expresa Lacan, tiene un cuerpo, pero es una forma de tener muy peculiar. Este tener primitivo, de base, precisa Lacan, es algo que solo se siente antes incluso que se demuestre o se muestre. Solo se siente sin representación corporal posible, que sea mediante la imagen especular o mediante el pensamiento significante. Eso es muy nuevo. Aquí me aparece una pregunta. ¿Por qué y cómo tendríamos un cuerpo que en primera instancia solo se siente antes que cualquier otro modo de apropiación? ¿Qué puede ser un cuerpo sin forma, sin representación mental, reducido a un mero sentir? y en su texto Lacan nos da explicaciones un poco sabías, refiriéndose a la topología del parletre del ser hablante con los tres órdenes que le constituyan real, simbólico e imaginario, órdenes ligados juntos bajo la forma de un nudo, etc. Pero no voy a insistir sobre esta topología compleja ya que no esté mi propósito hoy. Sobre todo hay que señalar un cambio radical en el discurso de Lacan. Se acabó el cuerpo especular mediante la imagen del espejo. Se acabó el cuerpo simbólico mediante la representación significante. Ahora no se trata ya del cuerpo del sujeto sino del cuerpo llamado hablante del ser hablante, del parletre. No el del sujeto sino el del parletre. En la última enseñanza de Lacan el registro imaginario todavía sigue siendo el lugar de este cuerpo hablante pero no es un cuerpo que uno puede pensar tener como lo dijimos es un cuerpo sin forma sino bajo la forma de algo que se siente no más. Es difícil concebirlo mentalmente porque es una pura estesía corporal como dice Eric Laurent refiriéndose a un término médical la estesía el sentir. Evidentemente el ser hablante que experimenta esta estesía no es para nada el sujeto del inconsciente. El ser hablante es muy anterior a la constitución del sujeto. Aparece por el hecho mismo que el pequeño hombre se encuentra desde el inicio inmerso en un universo de lenguaje que especifica nuestra condición humana. Así pues en este periodo inaugural de la vida el ser hablante tiene un modo de cuerpo sin tenerlo ya que no hay sujeto para tenerlo. Y respecto a esta cuestión Jacques Alain Miller habla del yo no pienso del primer ser hablante del primer parletre. Por otra parte la dificultad para pensar teóricamente la génesis de un tal cuerpo depende de su emergencia en el mundo humano. En efecto sólo la herramienta topológica permite a Lacan dar cuenta de la emergencia primitiva de un cuerpo tal sin forma pero a pesar de todo vivo es decir sin desvitalización. Y en su último curso titulado El ser y el uno Jacques Alain Miller dio unas explicaciones sobre esta emergencia. Voy a resumir las cosas brevemente de la siguiente forma En nuestro mundo elaborado por el lenguaje el niño muy pequeño que acaba de nacer está expuesto a las palabras y a las voces completamente fuera de sentido. Este ámbito sonoro constituye para él lo que Lacan llama la lengua en una sola palabra la cual no está hecha para comunicar como lo es la lengua clásica en dos palabras hay que pensar las palabras de la lengua como una lluvia de meteoros sobre el hombrecito pero cuidado no se trata aquí de un registro simbólico bien ordenado que vierte su diluvio se trata de lo real sonoro de la palabra la cual no tiene todavía la consistencia de un orden articulado propio a ser incorporado en forma de cadena significante estructurante para construir el sujeto etc. Más bien es un real de la palabra no más y del choque de estas palabras sobre el cuerpo del parletre del ser hablante resulta una huella traumática definitiva exactamente como lo haría un meteoro que chocan con nuestro planeta y esta huella corporal se llama goce y define la matriz del cuerpo hablante el goce así lo nombra Lacan extraño nombre elegido por Lacan ya que no tiene nada de agradable así aparece el cuerpo hablante como una experiencia primitiva bastante traumática una experiencia de goce reducida a un puro sentir esa es la versión mínima del cuerpo hablante primitivo del ser hablante y nada más con este cuerpo estamos tocando a la quinta esencia del famoso misterio del cuerpo hablante Jacques Emile ha insistido diciendo que le cito el misterio es la unión enigmática de la palabra primitiva y del cuerpo primitivo y por qué es un misterio porque de ese choque surge lo vivo y es un gran misterio que sea así unas notas respecto a la aparición de lo vivo afirmar que el cuerpo hablante se goza esto significa que el cuerpo habla el lenguaje del goce ruidosamente esto significa que ese primer goce fundador no se queda silencioso como lo hace la pulsión de muerte el lenguaje del goce no es reductible a las manifestaciones de la pulsión también podemos deducir que con este lenguaje el cuerpo hablante no le habla a nadie solo a sí mismo él se goza dice Lacan pues se siente y por lo tanto se habla es un modo de hablar casi autístico por fin cuando el cuerpo hablante se expresa con el lenguaje del goce la sorpresa misteriosa es la siguiente eso manifiesta lo vivo en el ser hablante se pasa así antes de que el registro simbólico lleve posteriormente la desvitalización y la mortificación evidentemente lo entendimos este vivo no es el de la biología celular ni el de la homeostasis veterinaria de los órganos en el sentido de la fisiología tampoco es el sentimiento de la vida dado al sujeto por el significante fálico según el Lacan de los años 50 recordemos que estamos en una época lógica del ser hablante infantil anterior a la emergencia del sujeto la pregunta que ahora se plantea es la siguiente ¿cómo funciona clínicamente este asunto? en general el goce primitivo como huella inaugural de lo vivo se hace entender en las cojas bajo la forma de afectos o de acontecimientos de cuerpo que no tienen nada de feliz por ejemplo un colega de Bruselas Bruno de Aleu nombrado analista de la escuela francesa da testimonio públicamente de eso él no podía frenar las lágrimas incohercibles e incomprensibles que acompañaban el final de su cura lágrimas no sin causa pero sin razón y el analista le respondió a guisa de interpretación que los llantos tienen su misterio aquí estamos las lágrimas como eco de un goce doloroso afectando el cuerpo hablante y al respecto el sujeto del inconsciente del inconsciente significante de Bruno de Aleu no puede decir nada es así que el cuerpo hablante se expresa mediante la lengua del goce primitivo bajo la forma de acontecimientos de cuerpo acompañados de afectos como los llantos aquí podemos evocar una frase famosa de Lacan en su seminario 23 sobre el síntome esos afectos son Lacan dice el eco en el cuerpo del hecho que hay un decir podríamos añadir que hay un decir del cuerpo hablante dicho de otra manera ciertas palabras o ciertos efectos que aparecen en un análisis no resultan de un pensamiento inicial que agitaría vuestro inconsciente de sujeto vienen de un goce que agita vuestro cuerpo hablante el del parletra en resumen el ser hablante el parletra analizante no habla con el jugo de sucesos frescos según una expresión divertida de Eric Loro sino que habla sin saberlo como dice Lacan a partir de sus tripas o de sus pies en pocas palabras habla a partir de su cuerpo como experiencia inicial de goce en cuanto al saber inconsciente este que ustedes se lo cubran como sujetos en su cura analítica ciertamente existe pero esta vertiente del inconsciente no es más que un injerto a posteriori constituido durante la estructuración ulterior del sujeto en un sujeto analizante encontraremos semejante huellas de las manifestaciones del cuerpo hablante en varias ocurrencias hasta en los accidentes de la palabra más corriente por ejemplo en la forma de un fallo o bien de un equívoco que el analista tendrá que subrayar esto esto es muy interesante importante para comprender algo estamos atravesados por el lenguaje que utilizamos nosotros pensamos que hablamos la lengua de una manera común con una voluntad de sentido y de comunicación pero de repente hay irrupciones inesperadas en la lengua son las huellas los ecos de este cuerpo marcado por el goce nativo Eric Laurent lo dice claramente en una frase muy precisa voy a citar Eric Laurent el hablante del cuerpo dice Eric es la manera con la que el cuerpo no cesa de hacer irrupción con significaciones personales significaciones de goce que nosotros damos al lenguaje que nos atraviesa una formulación muy clara y ahí si ustedes están haciendo un análisis se hace difícil cuando no imposible incluir lo que acaba de ocurrir como irrupción en un saber en elaboración porque el goce real que se manifiesta nunca es representable ni con el sentido ni con una imagen en el mejor de los casos este goce real se nombra ya es mucho es incluso fundamental en un análisis de ahí la insistencia de Lacan sobre la nominación cuando él habla del análisis del parletre en el fondo nombrar este goce es dar un nombre singular a un fenómeno clínico experimentado sentido en el cuerpo que sea usted autista artista neurótico psicótico o que se yo y en su libro de 75 Roland Barthes por Roland Barthes el mismo Roland Barthes decía de forma muy lacaniana nombrar es apaciguar esta orientación del análisis supone pues una clínica contemporánea acorde con nuestra época y que no es aquella de las categorías de los diagnósticos clásicos que encierran las personas en casillas como se hace en psiquiatría esto es bastante revolucionario ya que las nociones de cuerpo hablante y de ser hablante de Barletre permiten escapar a la necesidad de categorizaciones clínicas en efecto la dimensión del Barletre tanja y resuelve el problema de lo que Jacques Alain Miller llamó las peleas diagnósticas es decir los debates sobre los diagnósticos debates propios a la dimensión del sujeto entre neurosis y cosís y perversión la introducción de la noción del cuerpo hablante como la del Parletre concierne por igual a todos todos los seres hablantes por igual y Miller deducía de ahí citó una igualdad clínica fundamental entre los seres hablantes entre los parletres mientras que no hay igualdad clínica entre los sujetos notemos notemos la diferencia entre una perspectiva a partir del ser hablante del Parletre que siempre es inclasificable y aquelía a partir del sujeto que siempre es clasificable si esta igualdad clínica concierne a todo el mundo eso incluye también los seres hablantes de los cuales decimos en nuestra práctica que no tienen cuerpo por ejemplo es el caso de unos sujetos autistas pues entonces en ellos de qué cuerpo hablamos uno de ellos me enseñó mucho al respecto y les voy a presentar ahora este caso ustedes van a poder descansar un poquito un caso para ilustrar el recorrido teórico que acabo de hacer un recorrido a veces un poco difícil incluso para mí no se preocupen este este paciente es la única persona autista que he recibido en consulta y que sigo recibiendo se trata de un adulto que me impresionó impresionó mucho puesto que no tenía un cuerpo por lo menos en el plano subjetivo un día por ejemplo vino a mi consulta ensangrentado después de haber caído de su bicicleta durante el trayecto sin sentir nada de lo que le había pasado nada era impresionante en el autista sea el cual sea la causa de esta problemática la incorporación la incorporación del lenguaje articulado no ha funcionado no hay corpse no hay cuerpo simbólico tampoco ha operado el estadio del espejo no hay forma imaginaria no hay cuerpo especular mediante mediante la imagen tiene pues que inventar otro cuerpo y para ello le hará faltar encontrar los bordes los contornos de este nuevo cuerpo con ese fin Éric Laurent escribió en la revista francesa de la causa freudiana que el autista instala una neobarrera corporal destinada a encapsular el sujeto en una especie de burbuja protectora y aislante y la célebre Franz Tustin en sus trabajos y antiguos avanzó la idea de un caparazón defensivo frente al José Éric Laurent por su parte habla de una tentativa topológica de trazar un borde con el fin de hacerse un cuerpo o por lo menos un símil de cuerpo subjetivo capaz de regular el goce perjudicial y siempre amenazante aprendemos mucho pues encontramos ahí algo de universal sea quien sea el cuerpo siempre necesita un borde para delimitar sus contornos y este proceso notémoslo siempre necesita un objeto a ser posible despegado del cuerpo y esto vale para todo el mundo por ejemplo en el sujeto neurótico no hay un cuerpo delimitado en el espejo sin un objeto pulsional un objeto pequeño a en el vocabulario de Lacan un objeto que paradójicamente escapa al espejo que no se puede reflejar al contrario del cuerpo así construido y y qué ocurre con el autista que no dispone de un objeto tal en el sentido de un objeto condensador del goce tóxico de un objeto fuera del cuerpo y separado de él qué ocurre con el autista qué objeto el autista pone en marcha para dotarse de un borde de una cápsula que funcione que funciona como un borde para él para hacerse un cuerpo para construirlo hay varias modalidades posibles para él puede ser un objeto un objeto extraído del organismo rigidez muscular generalizada continuas burbujas de saliva retención de heces etc también puede tratarse de un objeto llamado autístico inventado como prolongación metonímica del organismo por ejemplo el aparato famoso para crear electricidad del célebre caso joey el famoso niño máquina de bethelheim desconectar la máquina enseguida desregulaba su goce y lo dejaba sin cuerpo viviente sino vivo sea cual sea el valor utilitario del instrumental el objeto constituido no tiene otra virtud que la de valor protectora de un borde más más aún permite a menudo producir lo que llamamos islotes de competencias que prolongan este efecto de borde este efecto topológico y que contribuyen ellos mismos a proporcionar un cuerpo y no se hizo joey electricista bien ¿qué pasa con el paciente de 45 años del cual le voy a hablar durante las sesiones se balancea sin cesar como mí en este momento efecto del cuerpo del cual no se da cuenta su máquina su prolongación metonímica pues es la bicicleta él mismo lo dice muy bien solo en bicicleta soy yo mismo desde hace 30 años pedalea en un club de cicloturismo 80 kilómetros cada fin de semana según una hoja de ruta fijada por el club y solo tiene que seguirla si la meteorología es mala entonces toma la bicicleta solo siendo indiferente a la deserción de sus camaradas los cuales se burlan de él que sale en la nieve o sobre las carreteras heladas el paciente es impermeable a las burlas malas que le lanzan sus camaradas burlas que por otro lado no entiende él no las entiende por ejemplo un día él me dice en la sesión están locos mis colegas no tengo una bicicleta pequeña en la cabeza ya que tengo una de grande en el garaje en francés tener una bicicleta pequeña en la cabeza es una expresión usual muy familiar y metafórica que significa estar loco el paciente no comprende esta metáfora corriente y toma la expresión al pie de la letra lo que en efecto le da un sentido absurdo no tiene una bicicleta en su cabeza sino en su garaje por otra parte él también ha desarrollado islotes de competencias es una especialista de las fechas con una memoria extraña conoce las fechas de nacimiento de los ciclistas profesionales las fechas de las victorias de etapas las fechas en las que se retiraron se jubilaron etc. es impresionante parece como un wikipedia sobre pedales además del mundo de la bicicleta es igualmente experto en aniversarios de los cantantes de los cantantes franceses con una predilección misteriosa a mi entender por un cantante llamado Michel Polnareff no sé si es muy bien conocido aquí pero en Francia es bastante conocido y en cada sesión me informa de la evolución de la edad del cantante me dice por ejemplo hoy ahora mismo 25 de noviembre de 2016 hace 62 años 4 meses y 22 días que nació Polnareff y pueden verificarlo es una contabilidad completamente exacta cada vez le deseamos un feliz nuevo aniversario un día se queja de su soledad amorosa y me dice que le gustaría mucho encontrar y conocer una mujer para no ir al cine únicamente con su madre sí la cuestión del deseo no se plantea jamás por supuesto pero él dice haría falta que esta mujer tenga las gafas y el pelo de Polnareff quería alguien que se pareciese a este cantante pero en versión mujer porque como él dice yo no soy homosexual y aquí es muy precioso nos indica un esfuerzo peculiar para localizarse en la sexuación ahí donde no tiene las herramientas simbólicas para hacerlo automáticamente y en efecto este sujeto no dispone de la función fálica para situarse en el orden de la sexuación se hacen preguntas sin fin para verificar que es un hombre y no una mujer podría ser que se tratase de una lucha contra lo que Lacan le llama el empujar a la mujer como lo hace Lacan respecto a ciertas estructuras psicóticas sea cual sea él me toma como testigo para verificar sus repuestas sus soluciones para ubicarse en el orden sexuado las gafas parecen ser preponderantes en su fijación por el cantante francés ya que a causa de una enfermedad ocular Michel Polnareff lleva siempre unas gafas oscuras de sol grandes con patillas blancas unas gafas características que no se quitan nunca y el paciente me dice sin sus gafas Polnareff no sería él y entonces yo le hago una comparación con la frase de su primera sesión solo en mi bicicleta soy yo mismo y hizo que le regalaron en su familia unas gafas oscuras idénticas y pasan largas horas mirándose en el espejo desde mi punto de vista se trata de una necesidad para obtener un cuerpo especular ¿qué hacer? primero decidí escribir en un cuaderno su lista infinita de fechas hago de escriba apenas sabe escribir apenas saber contar su dinero cosa que me extraña sin cesar dada su contabilidad cibernética respecto a Polnareff y a los ciclistas en cuanto a a la bicicleta he introducido una separación o una distancia necesaria a la problemática del borde esencial para la delimitación de un cuerpo y el término distancia me parece fundamental en la cuestión del estatuto del cuerpo en el autista ¿de qué se trata? para eso he aprovechado la contingencia de un doble pinchazo que lo dejó averiado en el borde de la carretera un domingo que pedalea le propongo buscar juntos en internet todos los puntos de reparación de bicicletas en los pueblos que atravesaba en sus itinerarios variados se trata de inscribir lugares en vez de la retaíla de fechas aprendió así a leer una mapa de carreteras Eric Laurent insiste mucho sobre la importancia de lo numérico en los autistas otro ejemplo de distancia con su objeto él y yo examinamos juntos aún en mi ordenador cada marca de bicicletas disponibles en el mercado y sus especificidades establecemos un saber sobre el objeto y este lento trabajo de pequeñas separaciones entre él y la bicicleta ha producido sus efectos vamos a ver hace poco y por primera vez en casi 30 años ha interrumpido sus indefectibles 80 kilómetros dominicales para volver a su casa a la mitad del recorrido el motivo fue que una compañera del equipo de repente lo miró con extraños ojos con una mirada rara y le dice eres un gilipollas y él se marchó muy ofuscado le preguntó durante la sesión a qué se parecían esos extraños ojos de esta mujer él no supo responderme ya que los extraños ojos de la mujer estaban escondidos detrás de unas grandes gafas de sol el encuentro con michelle polnareff en mujer no estaba muy lejos el paciente tuvo una certeza delirante en cuanto a esta frase alucinada y en cuanto a una mirada que no ha podido ver podríamos decirlo con los términos de Freud menos puede ver más Helio lo mira en la misma época cosa excepcional el paciente formuló una demanda en su trabajo un centro de ayuda mediante el trabajo para menos válidos a partir de ahora él quiere trabajar en el exterior trabajar en las viñas no es difícil en Bordeaux porque el taller de repente se ha convertido excesivamente ruidoso para él y es la primera vez que pide algo aprovechando este movimiento he introducido otra separación otra distancia un matiz respecto a su práctica del ciclismo cada martes durante la sesión consultamos juntos en internet el tiempo anunciado para el próximo fin de semana si se anuncian lluvias abre las ventanas por la mañana del día en cuestión y verifica el cielo si llueve o nieva se vuelve a acostar y no sale lo que es de sentido común para cualquier camarada del club en el paciente demuestra una increíble concesión respecto a su posición fosilizada salir haga el tiempo que haga y había urgencia en producir dicha distancia un camarada un camarada ciclista tuvo un accidente mortal al resbalar sobre la carretera helada un accidente que provocó una caída sin gravedad para él mismo con este con este caso podemos medir la dificultad para responder a una pregunta formulada por Eric Laurent respecto al autista ¿cómo transformar el objeto alejándolo del cuerpo? y sobre todo ¿cómo instalar en la distancia así producida por este alejamiento un nuevo espacio de flexibilidad para que haya en fin en el lugar en el espacio así creado un lugar disponible para ubicar una dimensión subjetiva en el autista? Evidentemente como dice Eric Laurent se trata de crear un espacio de juego en el seno del cual dice la indiferencia hasta entonces absoluta cede y en este espacio de subreactivación se dibuja la apropiación posible de un cuerpo especular más allá de los ruidos habituales del taller hasta entonces tolerados de repente resuena el ruido fundamental de la la lengua en una sola palabra que se pone a invadirlo ruidosamente a timpanizarlo y por esa razón ha querido ir a trabajar al exterior no se trata aquí de un murmullo joiceano es un estrépito el significante es rechazado bajo el modo de la forclusión pero el ruido de la lengua perdura es el real sonoro del significante que le molesta además el significante rehusado le viene del gran otro con U mayúscula también acompañado de la voz bajo la forma alucinada de un insulto eres giliporias un insulto escuchada de su colega y en la misma época el paciente se enfadó con dos vecinas que lo habían insultado cuando se cruzaron delante de su apartamento es la primera vez en 45 años que tiene fenómenos elementales él llega a la conclusión que vale más continuar yendo al cine con su madre porque las mujeres lo inquietan demasiado yo validé el hecho de ir al cine con su madre y después de eso su madre se manifiestó su madre me pregunta si el estado de su hijo había empeorado a causa de estos nuevos elementos le contesté que su hijo más bien se había desplazado y en efecto según la fórmula de Eric Laurent se trata de desplazar el límite del borde autístico queda por saber por supuesto que acontecimientos subjetivos a veces inesperados como las persecuciones alucinatorias van a surgir en este nuevo espacio donde hay por fin un lugar para apropiarse un cuerpo a los ojos de la madre muy sorprendida al entender de la madre el único hecho positivo concierne precisamente al cuerpo su hijo ya no se balancea en su silla esto es completamente nuevo en cambio se dice que el paciente está menos tranquilo que antes en grupo en su trabajo este es el precio de su nueva flexibilidad ya no tiene el mismo cuerpo que antes y esta mutación es la que me ha interesado y aquí pues un ser hablante que llega a la consulta con varios elementos rudimentarios de goce corporal que lo agitan por ejemplo el balanceo o bien otro ejemplo cuando se cortaba la cara al afeitarse me decía que era la cuchilla de afeitar que lo había hecho su mano solo hacía que seguir el movimiento autónomo de la cuchilla etc en esto consiste una clínica del ser hablante del parlet y la formación de un borde creado en el transcurso de la cura a partir de su objeto predilecto la bicicleta y el saber acerca de ella va a darle un cuerpo más cercano de la esfera imaginaria de un cuerpo especular con otro sentir desde ahora todo cambia tiene miedo de caerse puede hacerse daño en la caída del mismo modo me muestra sus manchas de eczema aparecidas en las mejillas y que lo inquietan se desnuda el torso en la sesión para que pueda examinar sus manchas en resumen se hace un cuerpo especular a partir de la transferencia si entre dos sesiones aparece una mancha me llama la función del fenómeno psicosomático es nueva para él esto es muy interesante ya que el fenómeno psicosomático tiene dos vertientes afecta tanto al cuerpo hablante como al organismo por lo tanto eso también concerné al médico y lo envié al dermatólogo pero lo que es nuevo es que se queja se hace preguntas que tengo en la piel me pide es decir que de esa forma pasamos progresivamente de manifestaciones singulares no subreactivadas del cuerpo hablante a una clínica más tradicional del sujeto que se querrá con esta finalidad ha hecho falta crear un espacio flexible de subreactivación entre por un lado el ser hablante de base como dice Lacan y por otro lado el bordé que él mismo había inventado a partir de la bicicleta un bordé usado como barrera defensiva contra el goce tóxico que le amenazaba todo el problema está aquí crear una distancia entre los dos entre el ser hablante y su bordé es decir entre el parletra y su objeto que le sirve de bordé con el fin de crear dentro de esta distancia un espacio que sea un lugar para acoger una subreactivación posible e inédita eso permite pasar de una clínica del ser hablante por la experiencia del cuerpo hablante a una clínica del sujeto con efectos de división de sufrimiento de guerras e incluso en este caso elementos inéditos de psicosis paranoica así es como he enfocado la noción de cuerpo hablante a partir de un autista evidentemente aquí se trata de un caso de psicanálisis aplicado a la terapéutica no se trata de un trayecto de destitución subrectiva como en el sujeto neurótico que termina una cura analítica y que desemboca en unos elementos propios al cuerpo hablante más bien con este paciente autista se trata de un trayecto opuesto hacia la constitución de un sujeto a partir de unas manifestaciones iniciales del cuerpo hablante para concluir está claro que la puesta en escena de los cuerpos hablantes es lo que hace que el psicoanálisis sea vivo sin embargo esto depende esencialmente del analista de su modo de presencia de su práctica más allá de la escucha y Jacques Aleminer insiste mucho sobre este punto analizar el ser hablante en práctica no es lo mismo que analizar el inconsciente estructurado como un lenguaje se trata de producir un acontecimiento de cuerpo valiendo como nominación con el fin de condensar el goce tóxico en exceso en el cuerpo y eso no viene solo en este autista adulto la posibilidad de aparición de un delirio persecutorio respecto a las mujeres tienen este papel de nombrar un goce corporal de nombrar este goce mediante la posibilidad de proyectarlo de externalizarlo sobre el exterior sobre las mujeres desde entonces consideradas como siempre malas nocivas también podríamos plantear el estatuto un poco peculiar de sus fenómenos psicosomáticos podemos constatarlo todo eso no desemboca en la posibilidad de enamorarse de una mujer tal como lo esperaba al inicio al contrario se dio cuenta que las mujeres le persiguen y él abandonó su búsqueda nombrar el goce iterativo que envenena la existencia es esencial para validar la pertinencia del psicoanálisis también es el punto ético del divorcio de nuestra práctica con la psicoterapia con la psicología con las técnicas de sabiduría éstas usan el significante para calmar los excesos del cuerpo mientras que el psicoanálisis del ser hablante usa el cuerpo para calmar los excesos del significante que lo atardieza y que a veces le causa estragos habrá quedado claro en el tratamiento analítico de las psicosis graves hace falta apoyarse sobre lo vivo de los cuerpos todavía más podemos ampliar esta enseñanza esto vale para cualquier analizante y no solamente para los autistas esta práctica también vale para cualquier cura sobre todo quizás para las que desembocan en la formación de un nuevo analista una vez más la práctica con el parletre con el ser hablante no depende de las categorías clínicas en pocas palabras no lo olvidemos sin el cuerpo vivo el psicoanálisis está muerto por ahora nos detendremos en este punto muchas gracias 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 aplausos 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 Gracias.